Los capitalinos podemos saborear los verdaderos tacos mexicanos tradicionales porque taquería La Huera tiene varios platillos para que usted deleite su paladar. La especialidad realmente es la quesivirria, pero también tenemos un menú un poco más amplio, ofrecemos pizzas, pizzas estilo mexicana, donde se usa, es pizza casera, donde se usa básicamente los ingredientes de cada tipo de taco que nosotros hacemos. Entonces tenemos, por ejemplo, esta es la quesivirria, que para mí es el plato estrella de la taquería. Tenemos taco al pastor, que es el taco de cajón de cualquier taquería. Tenemos el quesadillón, esta es una quesadilla, pero lógicamente es muchísimo más grande. Esta es una quesadilla de asada. Y tenemos las diferentes salsas. Taquería La Huera se especializa en brindar experiencias inolvidables a sus clientes en cada platillo. Sus sabores únicos y caseros son su carta de presentación. Tenemos los burritos, tenemos el burrón, que es básicamente con esta misma tortilla, pero un burro. Tenemos el trompito de pastor, que es, ¿ustedes conocen el trompo grande de pastor? Bueno, tenemos un trompito pequeño, donde nosotros ofrecemos el taco, la carne del pastor, donde ofrecemos, básicamente la experiencia es hacerse ustedes su taco. Aquí nosotros estamos abiertos desde los miércoles hasta los domingos. Siempre a la orden, esperándolos y que prueben lo que es realmente una comida con sabor mexicano, de verdad. Nos pueden buscar ya sea en Instagram, en Facebook, como Plaza-Las Colinas. Y el horario es miércoles a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y los sábados y los domingos, desde el mediodía hasta las 10 de la noche. Está ubicado en el Farmemarket Las Colinas y os cuentan con un ambiente campestre para el disfrute de toda la familia. Sinay Espinosa, TV Noticias.